Dos añitas, ¿no? Aquí no hablamos, ni de fútbol, ni política, ni de religión, solo de menos queso y buen jamón. ¿Qué busca usted cuando va de bares? Que comes tu tapita, porque aquí las tapas sabéis que son gratuitas con la consumición. Tú aquí si tienes un bar y no las tapas, puedes ir cerrando ya. Un millón de bares. Comando Actualidad. Mañana por la noche en La Uno.